Empezaste a ver a unos chicos talentosos pero tontos. ¿Saben cómo divertirse? Para ellos es algo natural. Ser pobre y guapos no es su única característica. Ponte cómodo y siéntate a ver un blog excesivo. Les voy a dar 20 segundos porque se meteró poquita. 20 segundos. Ojalá. Se me manchó la perrona, la de Coppel. ¡Pero! ¡Dos! 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 No, 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 no. Pues aquí se ve que es el fene. ¡Mira! ¡Mira, no! ¡Pero! ¡Una! ¡A ver, tú la cuentas! ¡No se ríen! ¡Eh, güey! ¡Cuenta! ¡Ay, qué broma! ¡Vamos a terminar! ¡No! 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 ¡Yo no ve! ¡Yo no ve! ¡Vamos! ¡Este ya me cae! ¡Vamos a tus cucharadas! ¡Ya! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Qué pasa, amor! ¡Pues! ¡Qué pasa, amor! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡A más cuento dinero, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Es que, á? ¡Ja, ja, ja! ¡No sé! ¡Ay, no sé! ¡No sé! El que se le tira no vale, eh Aparece que está bien valiente Este va ganando Vamos con el rojo de esta pelea Ya está bien rojo, mira, velo Me está sudando, güey Me está sudando el pico No se va a tomar Gané, gané, gané Gané, gané Gané, gané La chinga ¿A dónde la tiraste, güey? La chinga Si A mí lo suena exagerado La pachurra, pésale No, entonces lo descuidamos La verdad es que está muy vigente. Cero, cero. Ah, pero mamá, no, mamá. Se la llave. Nada, mejor no, pero. Ay, yo sí, vamos con el carro para mí. No, mamá, ahí está. Vamos al último. Vamos al último. Vamos al último. A versela. Hasta me salieron más viejos de los que tengo, yo creo. Que nos den pago, mamá, ¿verdad, Carlos? Eso es como para la cruda, wey, a mí. La neta, mi gente, esta manucha no es como para mañana, pero no la adelantaron. Eso es como para la cruda de... de mañana, pero... Miren, miren, mi gente. ¿Cómo está este pedo? ¡Guáchenla! ¿Para qué nos llenamos de acá? Mire, vean cómo está quedando este rollo. Pero ese es otro video. Para que vayan a ver algo. Mentira. Ya estoy llorando. Ay, no más, mi gente. Ya estoy llorando, Pancho. No, no. Había una vez... ¿Suele? ¿Nos estás ruchando? ¿Suele? Ay, ¿está brincha tú? ¿Suele? ¿Está brincha tú? ¿Está brincha tú? ¡Ah! Dejalo, bro. por dos por dos imagínate mañana ya mi gente pues ya me gané la feria pues ahora hay que comprar para quitarnos esta pinche calor un litro de leche para todos o que? para que o que? un litro de leche un litro de leche todo se quita un litro de leche todo se quita no te hagas un huevo no pues más adelante vamos a ver que que es lo que pasa vamos a ir a el segundo no yo fui el segundo parinto yo fui el segundo el ultimo pampa y dice que no come chile ya no veo algo miedo esta bien guapo que esta bien tranquilo dice bien tranquilo es neta esto es una malio no es que los tienes que regresar no esta bien un claval pero en rabanito jajaja 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 ah si esta buena esta picosa yo me la quiero tomar no asco que no quiero pamba la verga jajajaja jajaja ¿Dónde lo avienta, bro? No, la aventó aquí, güey, la tiró. No, no, el que la aventó fue Juan, güey. Ahí tiene la coladera. ¿Alguien quiere? No sé, casualidad no creo. Los morrillos querían. Ahí hay una, era. Ay, güey, hasta me mareé. Ah, que sí. No, por un morrillo. Ay, para los niños. Juan, tú tienes un poco sotá. Un poco sotá. Un poco sotá. Perdida. ¿A esta estante, José? ¿Cómo ves? Espera, tira, no, espérate, no, yo ya acabé de parínton. Yo ya acabé de parínton. Ay, ahí está. Mira, les vamos a dar unos tres minutos para ver quién le comen más el que no. Ah, va, ok. Vamos a ver. Así está. No se pongan gente ahí. Ahorita no los veo, ¿verdad? ¿Qué? 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 ¿Quién va a ser el que le va a hacer el pambazo? Esa madre ya está, mi gente. Está ahogando con usted. Estaban a ver cómo va, qué es la costilla. Mitad y mitad. Ey, mira, vean, 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 acá el rey del carmón. ¿Qué dice? ¿Qué dice, mi carito? ¿Cómo está? Perrón, mi madre. ¿Está buena? Ahí les va. La neta, yo no me cubrí esta madre por ahí. Están esperando allá la costillita. Inteligente, ¿no? No vale la fama. No vale la fama. No vale la fama. ¿Para qué me lleno con esto, güey, si me estás esperando? Lo bueno, lo bueno. Lo bueno. ¿Cuánto? El grupo, el grupo de los cielos, tu regreso Lo que quieras, lo que pidas, yo lo tengo Si no existe lo que quieras, te lo invento Tóxica Mucha gente que así le gusta, es término medio Término medio dentro cruda Mira que rico se ve Cruda y cocida, o sea, cocida por arriba y por el medio Hay mucha gente que así le gusta, pero Se ve bien machín la cosquilla, pa' mi se ve bien machín ¿Se ve o sea? No, se sabe, pa' Mire, 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 mire Báchele, guáchele No, ya está hecha No se partió Mire, ahí nomás Dijo un compadre que tengo allá en Culiacán Ahí nomás chayán Eh De mi compadre, saludos pa' mi compadre, chiquete Jaja Compadre chiquete, decime de eso Debe subes a tu Instagram Y ya sabes que te quiero hacer Mire nomás Ahí nomás quedó, hijo Mire Mire Deja de eso, mi gente Mire Mire Una de teaching Ahi nos más chequen Ustedes díganme Si estoy malo Oh no, mire 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 mess Esto se llama la cocina de tronchatoro Acá, aquí en México, tronchatora y en Estados Unidos No sé cómo se diga, pero es tronchatoro Ahí les van unas escenas épicas Una épica, una épica Se lo doy un piquito ahí ¿Cuántos grados de Fahrenheit? 300 grados de Fahrenheit Sal y pimenta recién molida Eso no va a tener que fallar O sea, no va a tener que fallar, mi gente Porque si le falla, no va a saber nada Esta madre no va a saber nada Muérdele, muérdele A ver, me toca El dueño acaba de perder el carbón Toma, la salsa por si tú Muérdele, muérdele Está como todos los demás restaurantes A ver, me toca Véngase, véngase Juan No, están bien buenas ¿Cómo se llamaron? ¿Cómo se llamaron? No se dejan No se dejan No se dejan Está caliente Está caliente Eh... ¿Qué? 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 ¿Qué me? ¿Algo así? Está para chuparse los de luna negra Chuy A ver, va para allá Gemma, yo no quería, ¿verdad? Pero... No, y sí, sí se está deshaciendo solo, mira Mira, fíjate Mira ¿Cómo se llama? Mira Mira ¿Aquí está checando a la fin show? ¿Taparita? Sí, no Sí, no Está chulada de costilla, amigo ¿Taparita? ¿Puedo ponerla refusada? La última termina Mira Chequenla No, espérate, vamos a echarle la salsa Chulada Echérmela pa' acá Somos cocineros Bueno, éramos cocineros allá en... Houston, Texas No sé qué la gente Siempre nos ha gustado cocinar Carnes asadas Somos los primeros Pero... ¿Tienes un canal? ¿Tienes un canal que digan? Me gustan chingos Pero que sea con el asador Nunca... Con la... Con la estufa Con la estufa nada Con el asador todo caramba El asador Si no Me echen el rey del asador Pero más o menos por ahí va la cosa Soy... Primoriento de... Quiero más pa' ya Adiós Adiós eficientes conmigo también chilo también chilo la neta que dices cosas de que le muerda a mi compa juan ay que le muerda al pastel es mi cumpleaños no pero mordida ay no no me la parto me la parto mi compa pura chuleta pura chuleta como si nada blancozorera ay papi pura chuleta no no se me hace que nace en otro mundo yo mi gente nunca la he probado aquí bueno yo no me la he probado las instalaciones del restaurante la verdad esta cogida la raza esta cogida la raza cuando estoy fierro pues no falla la mordida echa la tracha aca dice a mi te has hecho otro para el tornado va a pruébalo va a pruébalo chingale la salsa a mi chubi mmm la bien rica we ay pariente hasta allá de este lado también tenemos mire la raza de este lado guachita chilo o no guachito dile ay no mas que no a mi compita a mi compita cristan a ver que se vea hay que poner la mordida que se vea que se vea la mordida película mi gente muchas gracias por vernos mañana nos vemos en la tocada de mañana un saludo para todas las tóxicas aqui estamos con mi compa a verano este va ante la lenta trae bien mala la tóxica la tóxica la trae al puro pedo y suena mi compa asi suena como hoy no vamos a ver si lo hiciste de mentiras yo si lo hice de verdad si lo hiciste de verdad a ver que estas pegando un blog mira a este par lo que pasa que ayer hicieron una costilla asada no me invitamos nos desgraciamos y 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